Este es un informe especial. de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Miguel Navarro, directamente desde Patuca 3, con estas respuestas. Miguel, muy buenas. Buenas noches, Pablito. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, hoy tenemos ya ocho días de lo que es esta toma de este proyecto, Patuca 3, y asombrado, Pablito, porque a ocho días no hemos visto ningún interés por parte de las autoridades de la ENE, que son las responsables de la construcción de estos proyectos, es resolver los problemas. Mire, la crisis energética en el país, los problemas energéticos que hay en el departamento de Olancho, la esperanza del pueblo olanchano en lo que es la energía que va a generar esta represa Patuca 3, y las autoridades con una parcimonia que nosotros quedamos totalmente asombrados. No sabemos qué es lo que pasa, hemos hecho algunos análisis y hemos llegado a la conclusión de que hay personas interesadas en que este proyecto no genere energía. Hay manos peludas, como dicen por ahí, y esto queremos denunciarlo, queremos denunciarlo públicamente, y que escuchen las autoridades y a quien corresponda esto de que en Patuca 3 es un proyecto que está a medias, que está prácticamente abandonado, no hay gente trabajando, la represa, el lago se va llenando poco a poco, causando grandes problemas a las comunidades, han dejado incomunicadas algunas comunidades, han quedado sin sus carreteras, han quedado sin sus carreteras, y han quedado prácticamente con una serie de dificultades con el susto de la plaga, los zancudos, aquí es insoportable, cuadros de malaria, de dengue, que se está dando en el sector ya clínicamente comprobado, carreteras, deslizamiento de tramos carreteros que han construido de forma irresponsable, tierras que faltan que legalizar, no han otorgado los títulos a los dueños de las tierras afectadas, no han indemnizado a algunas familias, no han reubicado a algunas familias que prácticamente están con el agua al cuello, imagínate que irresponsabilidades, nos están dejando sin energía eléctrica, de este proyecto al municipio de Catuca, el municipio que pone lo que son sus tierras, más de 12 mil manzanas de tierra, agua en nuestros ríos, que son los que van a generar estos 104 megas, las comunidades de aguas abajo, que tienen como única vía para la navegación, lo que es el río, con sus pipantes, en donde suben lo que son sus productos, que los vienen a vender en Palestina, 50 mil libras de queso semanales, café, frijol, ganado, y esta gente ahorita no puede navegar, tampoco puede bajar sus alimentos, hay hambre, aguas abajo, Patuca abajo es el sustento económico del municipio de Patuca, y Patuca ahorita está sometida en una tremenda crisis, el comercio está bajando enormemente, hay gente que está cerrando sus negocios, y esto no se da a conocer, nosotros quisiéramos que ustedes vinieran a hacer una investigación periodística, de lo que está pasando en el municipio de Patuca, con esta represa, una represa que se nos vendió a nosotros, como un proyecto que iba a generar más de 5 mil empleos directos, que iba a generar oportunidades de negocio, que iba a generar turismo, bienestar para el municipio de Patuca, que inclusive nos dijeron, que iban a ser subsidiadas las familias pobres con energía, hoy ni siquiera comprando la energía, nos quieren dejar energía eléctrica de este proyecto, o de esta represa para el municipio de Patuca, entonces estamos haciendo la denuncia a quien corresponda, a quien investiguen, por qué tanta parcimonia, por qué tanto desimulo, por qué han dejado prácticamente abandonado, lo que es esta represa de Patuca 3, no hay nadie trabajando acá, nosotros tenemos una toma, es cierto, pero no hay interés de negociación, tampoco hay ningún interés de personas que estén laburando en este sector, prácticamente aquí estamos abandonados todos, estamos abandonados como está abandonada la represa, y hoy hago pública estas declaraciones, pues de estas sospechas que tenemos nosotros, de que alguien está interesado, seguramente lo que tienen el negocio de las térmicas, o no sé qué otras personas, no quiero ser irresponsables, pero ojalá puedan investigar quién es el que está interesado, en que este proyecto Patuca 3 no entre en operaciones, porque este proyecto debió haber entrado en operaciones, hacen dos o tres años atrás, hacen dos o tres años atrás, y va a pasar este año, y posiblemente tampoco va a entrar en operaciones, y esto tiene un alto costo para el Estado, que se tiene que estar pagando ya un préstamo anual, este ya sería el tercer año que paga el Estado, ese préstamo a un banco chino, cuando se debió pagar el primer año, con fondos ya de la energía, que estaría generando este proyecto Patuca 3, Bueno, pues muchas gracias Miguel Navarro, y a oídos de las autoridades de la Junta Interventora, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que vayan a platicar con estas personas, que escuchen, pero además nos dice algo serio, que esta represa está completamente abandonada, no hay ningún trabajador, no hay ninguna persona trabajando en esta represa Patuca 3, algo que sí nos ha llamado la atención, proseguimos con más informes especiales, mucha atención.